Murió el papá de Caroso, Narizota, Pepe Pompini y de un montón de muñecos más. Se llamaba José Luis Telecher, tenía 64 años y para muchos es prácticamente un desconocido. No solo su nombre, sino también su rostro, porque es un hombre que eligió a lo largo de prácticamente 5 décadas. Murió con 64 años, pero arrancó a trabajar muy joven. Con 13, 14 años el tipo empezó a meterse, siendo un jovencito, en algunos canales a buscarse un huequito. Y así como tantos otros, empezó de abajo hasta crear sus propios muñecos. Era un poco productor televisivo, pero su origen, su semilla, su columna, era la de marionetista, ¿no? Un hombre vinculado a los títeres, titiritero en realidad, titiritero esa es la palabra. Inspirado seguramente un poco en los Muppets, que fueron modelo para tantos artistas del rubro. Y así creo estos personajes que nos acompañaron en un montón de programas en diferentes pantallas, que hicieron desde propuestas infantiles hasta otras no tan infantiles. No, no, eran muy bravos. Pero eran grandes lectores, afilados a la hora de leer la actualidad, ¿no? Tenían, eran irónicos, tenían cinismo, tenían pimienta y sal. ¿Querés escuchar un poquito? Sí, a ver, escuchemos un poquito. Última, última, mirá, por fin, por fin, mirá. ¿Te puedo hacer el sonidito de Netflix? Sí, escuchá, escuchá. Te van a felicitar por esto. Actualizado el tipo. Todo, recontra actualizado. El otro personaje, Pepe Pompín, hasta hace muy poquito acompañaba a nuestros compañeros de socios del espectáculo. Sí. Con mucho sentido del humor, picantes, pero al mismo tiempo inocentes. Todo un símbolo de la televisión de otro tipo. Pizu, ¿vos hacías caros y narizota? ¿Vos hacías caros y narizota? No te puedo creer, tenemos la nota acá. Ah, casi, mirá, mirá, para, para. Sí, ya se escuché. Vení, Pizu, por favor, mirá, ahí está. No, no, vení, Pizu. Este es mi papá. ¿Qué hacías vos con ello, iluminación? No, estaba en utilería en esa época. ¿Qué tal era caros y narizota? Era un fenómeno, la hermana era la que trabajaba. Claro, trabajaban con la hermana, José Vistele Char, junto a su hermana. Un aplauso para Pizu, que es la burla. Y un recuerdo para este gran, gran artista que nos dijo años, años de personajes entrañables. Y un tipo de extraordinario bajo perfil. Viste que eso es algo que hoy no se consigue. Bueno, dejaba a sus personajes al frente. Es una noticia triste porque estamos hablando del papá de estos personajes. Pero sabemos que ellos, quienes crearon tantas sonrisas, tienen que los recomendar con una sonrisa. Sin duda. La información la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores y Actrices que despedían a este gran titiritero creador de inolvidables personajes. Así que bueno, nosotros también, con un recuerdo para él, pero también con la sonrisa porque nos dejó momentos inolvidables.